Muy bien, y vamos a viajar justamente del otro lado de la cordillera. Ya está la vocera de los hoteleros de Viña del Mar, María Teresa Solís. Días y horas determinantes. María Teresa, gracias por atendernos. Aquí Gisela Campos y Julián Imasio en Canal 7 de Mendoza. Hola, bienvenida. Buenas noches. Hola Julián, hola Gisela, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Igualmente. Bueno, todos expectantes. Primero por la decisión que viene desde este bonito país Chile y también de la intención que hay aquí de parte de la provincia de Mendoza de poder conectarnos nuevamente. Sí, hoy día ha sido un día muy especial para nosotros porque también nos enteramos de esta posible apertura de la frontera, especialmente con ustedes. Y para nosotros ha sido un día muy especial en Viña del Mar porque pasamos a fase 3 con apertura de restaurantes, bares, café y bueno, esperamos recibir también gente en los hoteles porque hay movilidad interregional con esta fase. Por lo tanto, estamos muy contentos y ha sido un día muy especial. María Teresa, voy a romper un poquito el protocolo de noticiero y te voy a pedir que nos muestres cómo es el lugar en el que estás porque nos parece que estás al lado del mar. Danos un poquito de envidia, por favor, de la buena. Nuestra productora Constanza nos dice que les muestre. En directo desde acá, desde Reñaca, que les gusta tanto, ¿no? Qué lindo, qué lugar. Viste, es como nosotros sentimos que es una sede nuestra también. Sí, totalmente. Es un sunset, es un sunset para ustedes, ¿no? Claro, totalmente. La hora adorada. Mirá que nada más lindo que en la playa este momento del atardecer, ¿no? Cuando ya se va escondiendo el sol. Es una hora donde todos nos encanta poder ir y disfrutar de este momento. Así que gracias por traernos, aunque sea vía Skype, este bonito atardecer. María Teresa, nos vamos a tener que poner serios, te vamos a hacer una consulta. ¿Vamos a poder viajar desde cuándo los argentinos, supongamos los mendocinos, aguardamos nosotros también nuestras propias disposiciones, pero ¿desde cuándo se va a poder ingresar? ¿Desde el propio lunes? Entiendo que la próxima semana nos van a dar un poco los protocolos lejos en términos concretos. En términos, teniendo un examen anterior al viaje, que indique que no tienen contagio, yo creo que va a ser suficiente, sobre todo con las fronteras más cercanas. En ese sentido, hemos tenido muy buenos números este último tiempo, por lo tanto estamos expectantes en ese sentido, de poder esperarlos con, bueno, con lo de siempre un poco nomás, con ojalá un buen clima, ojalá tengamos la posibilidad de vernos y juntarnos acá. Hoy día los protocolos están cumpliéndose en todos los lugares, tanto en hoteles, restaurantes, bares, por lo tanto se puede salir con mucha confianza. En términos concretos, que es lo más importante hoy día, que es cuidarnos todos. Teresa, con respecto, por ejemplo, bueno, la situación, obviamente, recién más o menos describías sanitarias de allí de la región, pero han pensado protocolos, por ejemplo, aquí, ¿no? En nuestra costa atlántica se hablaba de colocar módulos sanitarios, justamente para reforzar el tema de la atención y demás. ¿Qué medidas están tomando para recibir y para resguardar? No solamente a los chilenos que allí residen, sino también a todos los turistas que vayan llegando. Bueno, efectivamente, los vamos a conocer en detalle la próxima semana, lo que se refiere al ingreso de extranjeros o de chilenos que viven en el exterior directamente en el aeropuerto. Me imagino que los protocolos serán de examen rápido, un PCR al ingreso, porque tampoco se puede demorar demasiado. Pero además, digamos, en todos los restaurantes, en todos los hoteles, hay una serie de protocolos que permiten que tengas confianza y tranquilidad para poder disfrutar de un sunset como el que vimos ahora, o del clima y la tranquilidad, o de visitar un lugar distinto al que hemos estado encerrados hace tanto tiempo. María Teresa, te preguntamos por dos lugares que son los más buscados, quizás, por los argentinos, y me animo a decir por los mendocinos, sobre todo en Reñaca. ¿Cómo va a ser el protocolo para la playa, si es que lo hay, o si es libre, pidiendo simplemente que nos cuidemos? ¿Y qué se sabe de los locales bailables? Porque muchos jóvenes, y no jóvenes necesariamente también, desde Mendoza, van a esos bares, o van a esos after beach, como se llama, sobre todo en Reñaca. ¿Se sabe ya si van a poder funcionar y de qué manera? Los lugares bailables aún no están habilitados en esta fase en que estamos. Entiendo que a partir de la fase 4, digamos, que podrá ser en un corto periodo. Sobre todo cuando son con terrazas abiertas. Cuando son con terrazas abiertas es más fácil. Claro. Pero ya hoy día, digamos, hay restaurantes, bares y cafeterías abiertas. Con las terrazas no hay problema. Y en los restaurantes, con un aforo de un 25% del total cuando es interior. Están todos los protocolos súper claros y específicos, y todos los cuidados necesarios para aquello. En cada lugar se les toma la temperatura, hay dispensadores de alcohol gel, la exigencia de mascarilla. Bueno, y en la playa hay algunas condiciones de distanciamiento físico, digamos, dentro de la playa y el uso de mascarilla en lo posible cuando están por lo menos en la arena, digamos. Y cercano a otras personas. Está todo súper especificado, digamos, no hay nada al azar. Teresa, y en cuanto al turismo interno, ustedes ya se están moviendo con esto. Sí, hace un tiempo ya hay permisos interregionales que permiten ir a lugares y regiones que están en la fase que corresponde. Desde la fase 3 tú puedes ingresar a las comunas sin mayor complicación. Perfecto, o sea, que ya van poniendo también a prueba un poco de ya empezar, como nosotros aquí, que hasta el momento solamente tenemos habilitado el turismo interno para después, bueno, ya hacerlo con los turistas extranjeros. Que me imagino debe ser un respiro para el sector del turismo, porque como ha pasado en todo el mundo, son los que han sufrido, ¿no?, las consecuencias de esta pandemia de una inactividad como nunca. Han sido siete meses tremendamente duros para toda la industria del turismo acá en Chile y yo creo que en todo el mundo, en consideración a que no ha habido ocupación, ha habido en muchos casos la prohibición de funcionamiento, como tú decías, como por ejemplo la discoteca o qué sé yo, lo que ha implicado, digamos, un poco de gran complicación, sobre todo económica, por poder mantener cada uno los negocios. Esperamos que desde a partir de hoy día comience un poco de la reactivación, no podemos tampoco estar tan, tan esperanzados porque, bueno, luchamos contra algo que no está en nuestra mano. Absolutamente. Pero esperamos que con todos los cuidados y la responsabilidad que cada uno debe tener, hoy día aprender un poco a vivir de una manera diferente y yo creo que tras el encierro tan largo, cada uno ha hecho un descubrimiento de cuidarse y de disfrutar de cada una de las cosas. Este sunset hoy día yo creo que tiene un valor diferente al que tenía hace un año atrás. Me imagino. María Teresa, te mandamos un abrazo muy grande, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Igual para ustedes, espero verlos alguna vez acá y si vienen, por favor, contáctennos y algo les mostraremos. Pero para allá iremos. Al Gala, sobre todo, que estamos hablando con la gerenta general de Gala Hotel. Obviamente vamos a ir a ver para charlar y para volver a... Lo esperamos con todo gusto. Muchas gracias. A tomar contacto nuevamente. Gracias. Gracias, Julián. Abrazo grande. Hasta luego.